Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, buenas noches, mis hermanos, mis hermanas, amigos que me escuchas, le damos gracias a Dios por este, esta inquietud que coloca en nuestro corazón. Y deseo, deseo que en tu corazón haya la disposición de recibir una palabra, un toque del Espíritu Santo. Quizás has tenido un día difícil. Es posible que has estado clamándole a Dios para que te hable. Y es posible que esta palabra que él ha puesto en mi corazón y en mi boca sea una respuesta de Dios para ti, quizás. Dios te bendiga, hermano Emilio. Dios te bendiga, hermana Casilda. Vamos a darle un espaciosito a que los demás hermanos se vayan conectando, se vayan poniendo a la par con nosotros. Y gloria a Dios, gloria a Dios que esta noche el Espíritu Santo desea decirnos algo, desea hablarnos. Yo estaba en la calle y el Espíritu Santo empezó a ministrar mi corazón. Y habían dos palabras que venían a mi cabeza. Tan pronto llegué, vine a orar y a pedirle al Señor que me revelara qué quería decirnos. Y quiero decirte, esta palabra también es para mí. Hemos estado pasando momentos difíciles. Hemos estado pasando pruebas, igual que tú. Igual que todos nuestros hermanos, porque la Biblia nos enseña que ninguno está exento. Hermana Adela, Dios te bendiga. Te amamos mucho, sierva. Hermana Vilma, un abrazote. Un abrazo. Es de aquí, desde Barranquilla. ¿Qué le parece si disponemos nuestro corazón por un momento y allí donde cada uno de ustedes se encuentra, cerramos nuestros ojos por un momento para colocar este tiempo en manos de Dios, sí? Señor, ¿qué tal si cerras tus ojos por un momento y hablamos con el Espíritu Santo? Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Acudimos a tu llamado esta noche. Porque sabemos que solo tú nos llamas para instruirnos. Solo tú nos llamas para edificarnos. Solo tú nos llamas para darnos paz. Solo tú nos llamas para recordarnos que no estamos solos. Que tu propósito se está cumpliendo, aunque nuestros ojos no lo vean. Aunque nuestras manos aún no toquen lo que tanto anhelamos. Pero tú eres la tercera persona de Dios. Tu Deidad manifestándose en medio de la iglesia esta noche. Para revelarnos la verdad. Por eso esta noche colocamos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Colocamos en tus manos nuestras necesidades. Colocamos en tus manos lo que quizás parece una derrota. Colocamos en tus manos nuestros sueños, nuestros planes. Para que se hagan conforme a tu voluntad. Para que te manifiestes en nosotros. Esta noche te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Porque tenemos la tendencia natural a dejarte de último en nuestras decisiones. porque tenemos la tendencia en nuestra carne de actuar y después orar, de movernos y después decirte ayúdanos. Te pedimos perdón si le hemos permitido a la ansiedad si le hemos permitido al afán si le hemos permitido a la tristeza a la preocupación ocupar un espacio que solo le pertenecía a Cristo. la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo pero también dice que de todas ellas le librará el Señor. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. y quizás lo que hoy vemos como una derrota lo que hoy vemos como un fracaso lo que hoy vemos con dolor con tristeza con resentimiento con amargura quizás es uno de los métodos Espíritu Santo que estás usando para enseñarnos a depender de Dios para enseñarnos a escuchar tu voz tu llamado te damos gracias por lo que a nuestros ojos ha sido difícil gracias por las respuestas que has traído y esta noche permite Espíritu Santo permite que esta palabra toque corazones que esta palabra pueda sacudir a alguien que necesita despertar que esta palabra le pueda llegar al corazón de alguien que ha sentido que que su vida se ha estancado que su vida no tiene sentido oramos en el nombre de Jesús Espíritu Santo para que esta palabra levante a alguien que se siente caído en el nombre de Jesús y la gloria y la honra son para ti recibe nuestra oración gracias por escucharnos y toma control de cada pensamiento de cada palabra Espíritu Santo me abandono en tus manos para que no sea Carlos Torres sino tú a través de mí en el nombre de Jesús Padre la vida del niño Kalel David está delante de ti aquí nos están pidiendo que oremos por él oramos por él y te pedimos que conforme a tu propósito conforme a tu poder tu mano sanadora toque toque esa criaturita y traiga vida y traiga fuerza sobre él en el nombre de Jesús te damos la gloria y gracias Señor Amén y Amén Dali Dios te bendiga Diquis Matos Dios te bendiga Hermana Janet Dios te bendiga Hermana Debris Hermano Elías Hermana Adela Hermana Joelma un abrazo para todos y les invito a que a que vayamos allí a Éxodo capítulo 3 versículo 7 y miremos lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar esta noche Éxodo capítulo 3 versículo 7 hace algunos años estando mi mamá viva recuerdo que hubo un evento en nuestra ciudad donde viene un varón promocionando algo que llamó la unción de leche leche y miel tristemente cuando hablamos verdades a muchos les incomoda y alguien diría que Cristo murió por la verdad Cristo murió fue por los pecadores por nosotros Dios te bendiga Mónica pero dijo la verdad cada vez que abrió la boca no existe tal unción de leche y miel es real eso no existe son interpretaciones alegóricas situaciones extra bíblicas que utilizan para para conquistar almas que se yo cada quien le dará cuenta al Señor pero esta noche mirando lo que dice Éxodo 3 7 y te invito a que lo leas conmigo y dice la palabra en el nombre de Jesús dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena a una tierra ancha a una tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del ebeo y del jebuceo si nosotros miramos lo que acabamos de leer es el pasaje donde Dios está hablándole a Moisés Dios está llamando a Moisés y en ese llamamiento que le hace a Moisés le dice por qué lo llamó y para qué lo llama y es que Dios levanta a un Moisés para traer libertad a un pueblo cautivo y mirando lo que dice el versículo siete puedes traerlo a tu vida en esta noche dijo luego Jehová he visto la aflicción de mi pueblo he oído su clamor he conocido sus angustias son tres cosas que Dios está viendo en tu vida y está viendo en mi vida para Dios no le es indiferente tu aflicción a Dios no le es indiferente tu clamor y para Dios no están ocultas tus angustias esa es una gran verdad y qué bueno que esta noche quizás en el reposo de tu habitación quizás allí donde está sentada en este momento escuchando puedas desechar de tu corazón en el nombre de Jesús ese temor al fracaso ese temor a la derrota esa angustia que no te ha dejado avanzar porque crees que estás sola el hecho de que tú no veas a nadie al lado tuyo el hecho de que alguien no te haya llamado para decirte yo te acompaño no impide de ninguna manera que la gloria de Dios esté contigo de hecho qué bueno cuando todos los hombres te dejan solo porque tienes la oportunidad de ver la gloria de Dios abrazando tu vida recibiendo tu aflicción tomando control de tus cargas trayendo paz en tus angustias la iglesia de Cristo nuestra gran carga la iglesia de Cristo tú que me escuchas eres iglesia se ha dormido la iglesia de Cristo se acomodó a lo que el diablo le planteó en estos seis meses muchos están engañados creyendo que con ver un servicio por internet que con escuchar un audio con eso basta pero Dios espera más de nosotros si en medio de esta pequeña prueba muchos han desfallecido igual que sucedió en el desierto muchos quedaron tirados en el desierto otros se han enfriado otros decidieron no seguir con Cristo entendemos lo que podría suceder en la gran tribulación sin embargo hay un remanente del cual formas parte tú que en este momento me estás escuchando tú que hiciste un alto tú que te detuviste por un momento para escuchar que hay algo para ti tú formas parte de ese remanente que cree confía y avanza de la mano del que sacó a su pueblo de una condición de esclavitud a vivir una promesa a pisar una promesa que le había prometido cuatrocientos años atrás al padre Abraham hay cosas que suenan bonitas pero no necesariamente vienen de Dios iglesia hay palabras que se oyen bonitas al oído pero no necesariamente vienen de Dios esto de que Dios te llama te lleva a la tierra que fluye leche y miel te va a prosperar y te va a hacer feliz suena hermoso quizás es el anhelo de todos nosotros pero esas palabras no necesariamente vienen de Dios Satanás sabe que tecla hundir en tus emociones y afectarte él lo sabe éramos hijos del diablo cuando no éramos hijos de Dios éramos hijos de las tinieblas las tinieblas nos conocen muy bien por eso nos tientan por eso nos atacan pero quiero decirte algo esta noche permíteme decirte algo esta noche perdóname no es que yo quiero perdón deseo decirte algo esta noche porque decir yo quiero es que depende de mí y no depende de mí depende de Dios Dios le habló a Moisés Dios le reconoce a Moisés que ha visto la aflicción de su pueblo y Dios recuerda una promesa a Moisés y como te dije esa promesa fue dada cuatrocientos años antes de Moisés Dios se la dio a Abraham pero en Moisés a Dios le plació que se cumpliera los tiempos de Dios son perfectos y mira que le dice en el versículo ocho de Éxodo tres he descendido para librarlos de manos de los egipcios sacarlos de aquella tierra y a una nueva tierra ahora le dice que lo lleva a una tierra ancha y esto tiene sentido esto tiene mucho sentido porque los hebreos vivían literalmente en unas pequeñas mazmorras de tres por tres máximo donde estaban hacinados esclavos esclavos nada más salían a trabajar para los egipcios y volvían allí y Dios le dice te voy a dar una tierra buena y una tierra ancha es que Egipto era una mala tierra para para el pueblo hebreo Egipto no era buena tierra para los hebreos porque estar en Egipto le representaba esclavitud le representaba miseria le representaba escasez aflicción angustia maltrato y Egipto tiene un simbolismo espiritual para nosotros Egipto representa el mundo de donde fuimos arrancados en Egipto del mundo que Dios nos arrancó sea droga sea alcoholismo sea prostitución sea lo que haya sido ese era nuestro Egipto era una tierra mala porque en Egipto no florecía nada para los hebreos cobra sentido cuando Jehová le habla a Moisés y le dice yo lo llevo a una tierra buena y a una tierra ancha con dos características que el pueblo hebreo no conocía no sabían lo que era una tierra buena porque estaban esclavos en una mala tierra para ellos y su vida era angosta precaria y a mí me impacta precisamente la expresión de Dios y le pedí al Espíritu Santo qué sentido tiene cuando Dios le dice que lo lleva a una tierra que fluye leche y que fluye miel y esto me puso a meditar y orando el Señor me mostraba algo y las que han sido madres las que están recién paridas en estos momentos saben que un niño un niño no puede sobrevivir si primero no toma leche la dieta de un recién nacido se fundamenta en leche pura leche pero usted a un niño no le puede dar a un bebé de días de nacido no le puede dar alimento sólido porque lo matas tanto así es que hay madres irresponsables que cogen al niño recién nacido y para no darle el seno para no deformarse sus pechos le cogen un pote de leche en polvo y se lo colocan al niño e inmediatamente le afecta la flora intestinal le producen daños al niño porque Dios diseñó que para el bebé recién nacido había leche leche de pecho para nosotros la leche tiene un simbolismo profundo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios en segunda de Corintios les dice oye ya es tiempo de que ustedes coman alimentos sólidos se han conformado con leche porque la leche es un alimento que contiene calcio que ayuda en la formación y fortaleza de los huesos de los dientes si una persona no consume leche sus dientes no le sirven si sus dientes no le sirven una persona no se puede nutrir bien y ya tú te das dando cuenta que lo que representaba la tierra que fluía leche era un cambio de condición Dios ahora cambiaba la condición de su pueblo que estaba esclavo recibiendo migajas de los egipcios ahora cambia la condición y empieza a alimentarlos él mismo pero oh que pasó que llegan al desierto y Dios los coloca en una dieta de maná todos los días y cuando el pueblo se quejó los coloca en una dieta de codornices y el maná tenía un simbolismo tremendo era un alimento que venía del cielo y la leche la leche representaba para ese pueblo un nuevo comenzar cuando el bebé nace necesita leche cuando tú llegaste a los pies de Cristo necesitaste leche cuando tú llegas a los pies de Cristo necesita leche necesita ser amamantado por la palabra necesita ser transformado el bebé que está en el vientre no succiona porque se alimenta por el cordón umbilical pero cuando nace el primer acto reflejo del bebé recién nacido es succionar eso lo diseñó Dios para que al pegarse al pecho de su mamá pueda bajar leche cuando Dios le dice a Moisés voy a llevar a este pueblo a una tierra buena ancha pero también en una tierra que fluye leche les estaba diciendo van a empezar de nuevo voy a cambiar su pensamiento voy a cambiar su condición voy a cambiar sus actitudes porque para tú cambiar tu actitud necesita cambiar tus pensamientos por eso Romanos 12 2 nos manda renovar el entendimiento la renovación del entendimiento no se fundamenta en psicología no se fundamenta en intelecto ni en lógica de hombre se fundamenta en el arrepentimiento cuando tú te arrepientes de la vida que has llevado de los errores que has cometido de los pecados en que has vivido tu vida entra a una etapa nueva donde la leche de Dios va a empezar a alimentarte va a empezar a transformar tu manera de vivir y tu manera de pensar no hay nuevo nacimiento sin arrepentimiento no hay renovación del entendimiento sin arrepentimiento esto no es negociable ahora adicionalmente la tierra fluía leche pero también le dijo y fluía miel miel y te digo algo iglesia no tengo un libreto esta noche te estoy compartiendo lo que el Espíritu Santo me está regalando cuando Jesús nace al niño recién nacido los tres sabios de oriente le ofrecieron incienso mirra y oro y resulta que la mirra es todo lo contrario de la miel la mirra es amarga la mirra la mirra representa fricción prueba proceso tristeza tristeza carga y resulta que Dios le dice a Moisés que en esa tierra donde lo va a llevar fluía la miel y es que el pueblo hebreo vivía en pura mirra tú que me escuchas esta noche podrías decirme puedes escribir allí si vivir en amargura es es sabroso es bueno si vivir esclavo es bueno cómo te sentirías tú teniendo que ir a dormir a las 12 de la noche porque estuviste todo el día amasando barro y paja para fabricar bloques para los egipcios y levantarte a las 5 de la mañana apenas con un poco de avena en una taza y volver a seguir trabajando para lo mismo cómo te sentirías de seguro no te vas a sentir bien de seguro no te vas a sentir cómodo cómoda y esto va a traer mirra esto va a traer amargura pero la promesa de Jehová dada a Abraham cumpliéndose en Moisés era que iba a cambiar la mirra por miel de hecho la miel es el endulzante natural más sano que existe la miel no tiene aditivos la miel no tiene químicos la miel no tiene la cantidad de químicos que le echan a la caña de azúcar para producir azúcar y sabemos todo el daño que el azúcar produce en el organismo sin embargo la miel es deliciosa y tiene un detalle la azúcar la produce el hombre la miel fluye como consecuencia de la creación de Dios porque la fabrican las abejas no la fabrica el hombre y cuando Dios le dice al pueblo te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel no le dijo que iban a llegar a esa tierra a dormir Dios te bendiga Slider hermana Zoe un abrazo no le digo van a llegar a la tierra que fluye leche y miel y se van a acostar todo el día y la tierra se va a cultivar sola y los enemigos se van a morir solos no 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 mira lo que dice en el versículo 8 la tierra fluye leche y miel pero también le digo los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del ebeo y del jebuceo Dios les da una promesa pero tenían que ir a pelear para conquistar esa promesa wow la iglesia se ha dejado engañar por el diablo con falsas profecías con falsas promesas pero hay una gran verdad para ti y para mí esta noche y es que nuestra vida en Cristo es una vida de esfuerzo nuestra vida en Cristo es una vida de oposición de lucha de perseverancia que al final tendrá el premio más grande que puede existir una vida eterna al lado del padre una vida eterna sin enfermedad una vida eterna sin deudas una vida eterna sin aflicción una vida eterna sin lágrimas aunque tengas que derramar algunas en este tiempo la tierra que fluye leche y miel se conquistaba batallando contra los enemigos esta noche yo no vengo a decirte que vas a pasar por encima de tus enemigos y los vas a destruir y los vas a ver avergonzados y humillados delante de ti yo no vengo a decirte esa mentira esta noche porque hay enemigos que tienes que vencer que no los vas a vencer gritando que no los vas a vencer pasando por encima de ellos porque son enemigos que están dentro de ti son enemigos que están que están viviendo dentro de ti tu lascivia tu depresión tu falta de fe tus dudas tu ansiedad son los enemigos que tienes que vencer para poder entrar a una condición no a una tierra te aclaro para el pueblo hebreo era una tierra para ti y para mí es una condición la condición de la leche y la condición de la miel pastores que es difícil yo sé que es difícil pastores que somos débiles yo sé que somos débiles pero Dios también sabe que eres débil Dios también sabe que es difícil y lo único que él te está pidiendo esta noche es que tú reconozcas tu debilidad y tu dificultad para hacer lo que solamente él podría hacer en tu vida si puedes vencer el enemigo te ha dicho que te vas a quedar sola el enemigo te ha dicho que nada vale la pena en tu vida el enemigo te ha dicho que vas a fracasar el enemigo te ha dicho que no vale la pena nada el enemigo te ha dicho que nada tiene sentido el enemigo te ha dicho que la pandemia te va a matar el enemigo te ha dicho que tu familia te detesta el enemigo te ha dicho mil cosas pero esta noche el Espíritu Santo te dice Dios ha escuchado tu aflicción Dios está al tanto de tu temor de tu angustia de tu afán y Dios ha dispuesto cambiar tu condición llevarte a una condición de leche y a una condición de miel la leche es el alimento de Dios la miel la consecuencia de vivir una vida al estilo de Dios Dios te bendiga hermana Sandra Dios te bendiga hermana Marisela la iglesia necesita creer esto la iglesia necesita de bajarse de la mentira emocional que el diablo ha predicado durante los últimos 20 años prometiendo lujos prometiendo riquezas prometiendo cosas que solamente han distraído el corazón de muchos de la adoración que se merece Cristo adórale en esta noche alábal en esta noche hay una condición especial para ti hay una vida especial para ti hay un mover especial para ti para tus hijos lo que tú estás viendo como derrota lo que tú estás viendo como dificultad Dios quiere que lo mire como la oportunidad de ir más allá de lo que has ido lo que hoy te causa aflicción conviértelo en el motor que haga encender tu fe esta noche lo que hoy te causa ansiedad y afán úsalo como el combustible que estabas necesitando para venir delante de Dios a decirle yo quiero esa leche yo quiero esa miel que tienes preparada para mí aleluya y quiero decirte algo tampoco creo en las profecías de derrota de derrotismo de miseria porque nuestro papá tiene control de todo lo que está pasando aunque muchos no lo entiendan Dios te bendiga hermano Luis porque hay tanto cristiano encerrado todavía debajo de la cama en cuatro paredes arrinconados porque una organización usada por satanás ha dicho algo porque un gobierno usado por satanás ha dicho algo porque los medios de comunicación influenciados por satanás han dicho algo pero no han creído en el Dios que ha dicho todo hay una iglesia dormida temerosa y esta noche vale la pena que nos unamos como cuerpo a orar por ese hermano a orar por esa hermana que no se ha dado cuenta que en medio de toda la aflicción que el mundo estaba experimentando y viviendo Dios ha sido tan bueno que nos ha sostenido que con dificultades que con luchas pero has visto la gloria de Dios porque no es mentiroso el que ha dicho mía mío eres tú iglesia hermano Luis hermana Zoe hermana Janet hermana Sandra hermano Carlos hermano Schneider hermano hermana Mónica hermana Dalis hermana Adela hermana Andrea hermana Debris hermana Joelma hermana Dilma todos los que puedan escuchar esta noche esto es para ti hermana Marisela Dios ha preparado algo especial para ti y lo vas a recibir cuando lo creas pastores que yo lo creo no una cosa es creer con la boca y otra cosa es atesorar en el corazón la promesa de Dios Dios te prometió algo Dios lo va a hacer vamos esta noche a decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo perdóname me he dejado engañar he creído a las mentiras que dicen los medios he creído a las mentiras que dice el enemigo he creído a las mentiras que me dice la lógica esta noche te creo a ti esta noche Espíritu Santo me rindo a ti me rindo a tu verdad esta noche recibo del Espíritu Santo mi porción de leche esta noche recibo del Espíritu Santo mi porción de miel la que Dios preparó para mi vida la que cambia nuestra condición y nos lleva a una relación yo le doy la gloria a Dios esta noche sabes y le doy gracias al Espíritu Santo por haber invitado a tantos hermanos que están aquí esta noche y le doy gracias a Dios por tu vida por haber aceptado la invitación del Espíritu Santo y recuerda aunque tus ojos no ven tu corazón tiene que creer esta palabra de Éxodo 3 8 también es para ti quizás tú no eres hebreo quizás tú no eres hebrea pero eres hijo de Abraham y la promesa de Dios hecha sobre Abraham pesa sobre ti y pesa sobre mí en este tiempo todavía y Dios le dijo Abraham te bendeciré y será bendición y eso llega sobre ti en este momento también la leche que recibe de Dios te permite caminar en bendición la miel que recibe de Dios te permite vivir una vida diferente donde la amargura no te puede gobernar donde la depresión no te debe gobernar donde la tristeza no te debe gobernar donde la ansiedad no te debe gobernar porque si tú rindes esta noche tu corazón podrás recibir ese toque de miel que tanto necesitabas hay alguien que necesitaba escuchar esto esta noche sabes hay alguien que ha estado preocupada pensando en cómo resolver todo lo que tiene que resolver viendo que lo que va a llegar no alcanza para todo lo que tiene que cubrir hermano Juan Dios te bendiga pero el Espíritu Santo esta noche te dice a ti que estás cargado a ti que estás afligida déjame déjame controlar tus temores déjame 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 entrar totalmente a tu vida ríndete ríndete esta noche quizás tú miras hacia atrás y te das cuenta que tu familia te ha dado golpes muy duros y quizás hay palabras que te han dicho que ellos se merecerán males rayos y centellas pues es mentira Dios no quiere que en ti o en mí haya un corazón vengativo sino un corazón humilde un corazón que esté dispuesto a recibir de Dios una tierra nueva una nueva condición leche y miel de los cielos Padre te damos gracias esta noche en el nombre de Jesús te pido por favor que le des autoridad a esta mujer que ha estado batallando entre seguir cautiva o romper las cadenas hay temor en su corazón el hecho de que se haya ido lo que ha llegado a tus manos no quiere decir que Dios tiene las manos vacías mujer para el que cree todo es posible esta noche somos una voz delante de ti Padre somos un cuerpo y tu palabra me enseña que cuando un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo se debe doler que cuando un miembro del cuerpo se goza todo el cuerpo se debe gozar por los caídos por los debilitados por los afanados por los afligidos por los llenos de temor esta noche levantamos un clamor por sus vidas para que reciban ese toque tuyo esa autoridad tuya ese amor tuyo esa leche y esa miel tuya y se puedan levantar y puedan darse cuenta que vale la pena caminar al estilo tuyo que vale la pena depender de tus fuerzas por los que están en victoria nos gozamos esta noche por los que viene su bendición tocando la puerta nos gozamos esta noche y te pedimos por favor señor abrázanos cada día que no pase desapercibido para nosotros que tenemos un papá bueno en los cielos que escucha todos nuestros clamores en la tierra y que si escucha tiene preparado un momento especial para que llegue a nuestro encuentro esa promesa y esa respuesta hermana de Belia Dios te bendiga no estás derrotada no estás derrotado estás siendo procesado estás siendo procesada simplemente porque papá ha dispuesto a hacer algo sobrenatural en tu vida el enemigo te ha hecho creer que las puertas están cerradas que no hay ninguna esperanza pues la Biblia me enseña a mí que las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar y hay una puerta abierta para la iglesia de Cristo y esa puerta tiene nombre el mismo lo dijo en Juan 10 dijo yo soy la puerta Jesús es nuestra puerta y esta noche gracias Espíritu Santo por esta palabra sé que vino de ti aún yo la necesitaba Espíritu Santo gracias por edificarme por edificar mi familia por edificar mis hermanas mis hermanos y permite por favor permite en tu misericordia que quien pueda escuchar esta palabra la reciba como de parte tuya gracias gracias en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios iglesia mi hermano mi hermana gracias por estar este tiempo con nosotros te pido que por favor no nos saques de tus oraciones estamos pasando en el ministerio momentos bien difíciles he tocado algunas puertas y oro en el nombre de Jesús para que conforme a esa necesidad se abran esas puertas gracias 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 por hacerte uno con nosotros esta noche y si Cristo no ha venido de aquí al domingo a las diez y media de la mañana nos veremos en vivo y en directo los que están aquí en Barranquilla nos abrazaremos porque no tenemos miedo a nada que nos vaya a separar a darle junto la gloria a Dios y al que está afuera de Colombia de Barranquilla te esperamos por aquí por Facebook Live Dios te bendiga te amo mucho mi hermana mi hermano y oren mucho por nosotros pronto pronto si Dios lo permite estará la emisora Nehemiah Web funcionando también gloria a Dios y un abrazo gigante para todos en esta noche Dios les bendiga